No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Daniel, lo hemos convocado porque siempre hay reclamos que hace la gente en diversos ámbitos, y con distintos temas. A veces pasa por un lado, a veces pasa por otro, pero siempre hay reclamos y ustedes tienen constantemente esos reclamos en defensa del consumidor. Esto es así, tal cual usted lo manifestaba. Nosotros a raíz de esto, a partir del mes de enero del 2022, se inauguró lo que es la planta baja de defensa del consumidor. Se dividió defensa del consumidor en dos lugares, porque la verdad nosotros siempre estuvimos en el cuarto piso, pero a medida que nos vamos haciendo más conocidos y que tenemos mayor amplitud de salidas al aire, y agradecerle en esto a ustedes, a los medios que dan a conocer lo que es la defensa de los consumidores, de la ley 24.240, la existencia del organismo de defensa del consumidor, eso permitió que mayores consumidores, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen o no tenían, y por los medios empezaron a tener conocimiento de defensa del consumidor, se abocó a hacer mucha denuncia. Por ello nosotros, se inauguró, como le dije en enero, lo que es la planta baja, esto permite mayor accesibilidad al denunciante. En planta baja tenemos todo lo que es el área de mesa de entrada, donde la persona tiene que concurrir para realizar diferentes reclamos, y si esos reclamos se convierten o no en denuncia. También tenemos el área de inspección, que es un área fuerte que tiene defensa del consumidor, y también está una oficina de los directores. Por ejemplo, quien le habla, atiende en ese lugar, somos de atender a toda la persona, o sea, no hace falta pedir muchas entrevistas para hablar con las autoridades directamente. Si una persona va a hacer una denuncia o tiene algún reclamo y quiere hablar con las autoridades, nosotros, mi oficina es puerta abierta, la de Juan también, puede pedir hablar con nosotros. Ahí va a ser el reclamo en forma presencial. Qué importante es eso. Sí, 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 en forma presencial, y nosotros, en este sentido, hemos establecido o estructurado la mesa de entrada para que la persona se siente, esté cómoda, esté cara a cara con una persona en mesa de entrada, le pueda explicar bien la situación, la duda que tiene, para saber si puede ser objeto de denuncia o no el reclamo que lleva. ¿Sabe qué, Leo, la importancia que tiene esto de atender personalmente? Porque una de las cosas que más cansan y que más se enojan a veces a la gente es cuando llaman para hacer un reclamo, le ponen un 0800, sea del organismo que sea, y lo atiende una computadora. Y no puede explicarlo y nunca se puede sacar la duda. En cambio, ustedes sí están ahí cara a cara para decirle, bueno, le entendió, quiere que se lo explique de nuevo, tiene que hacer esto, o es conveniente hacer esto. Tal cual, nosotros también, eso, usted tocó un punto que es muy importante, nosotros también tenemos un 0800 y nos encontramos con esto, que muchas personas dicen, llamamos el 0800, pero nos cuesta contactarnos, nos cuesta comunicarnos, por eso también en el Ministerio de la Producción se creó un bot, que es un número de WhatsApp, que es muy importante porque es la persona que accede al bot, no solo accede a Defensa del Consumidor, sino también a las líneas de crédito que brinda el Ministerio de la Producción, son dos cosas muy importantes, la línea de crédito del Ministerio de la Producción y Defensa del Consumidor. Y usted cuando adquiere o toca la opción, como se dice, Defensa del Consumidor, le da un montón de variantes para que usted pueda acceder a comunicarse con nosotros. Y si no, como usted lo dice, de forma personal, nosotros lo primero que hacemos con nuestro personal es hablarles y hacerles entender que nosotros somos, en el caso nuestro, funcionarios públicos, y en el caso del personal, agentes públicos que deben atender al personal. Es nuestra función, para ello obtenemos un sueldo todos los meses, entonces nos debemos a la gente, debemos atenderlo, y es algo que siempre hacemos hincapié lo mismo, en la atención al consumidor. Perfecto. Y hoy, Daniel, ¿por dónde pasan los mayores reclamos de la gente en Defensa del Consumidor? Mira, para que vos te des una idea y la gente se dé una idea, nosotros el año pasado, en el año 2021, cerramos el año con 3.180 denuncias, en lo que va en el 2022, hasta el mes de julio, ya llevamos 1.560 denuncias. Yo te puedo decir un ranking medianamente de cuáles son los rubros más denunciados, y tenemos en un primer lugar todo lo que es bancos. Bancos sigue siendo ya por tercer, cuarto año consecutivo, el rubro más denunciado. Los motivos que la gente denuncia, generalmente los más denunciados son seguros, seguros que la gente desconoce y que les aparecen en los resumen de cuenta. Muchas veces también compras o préstamos que se encuentra que ha solicitado y no ha sido el consumidor o el cliente quien lo solicitó. En fin, montón de operaciones que encierran los bancos. En segundo lugar, a partir ya del año del 2020, el tema de la pandemia, ya quedó como una modalidad lo que son las ventas telefónicas, y es por ello que también nosotros tenemos muchas denuncias de ventas telefónicas. Los motivos, bueno, son los motivos que todos padecemos, porque a mí me ha pasado también en lo particular. Compras que se realizan y no se entregan el objeto, o compré tal o cual objeto que miré en un catálogo y cuando llegó no era el mismo. Bueno, en fin. Y en tercer lugar tenemos lo que son planes de ahorro. Todo lo que es planes de ahorro está en un tercer lugar, que ha disminuido mucho las denuncias. Después lo que es le sigue tarjetas de crédito, que lo hemos diferenciado de los bancos, porque si lo colocamos junto con los bancos, iba a ser lo más denunciado. Entonces hemos separado las tarjetas de crédito, también están en un quinto lugar. Después también que en muchos años fue lo más denunciado. No sé si ustedes se acuerdan de año atrás lo que era la telefonía móvil o la televisión por cable. Bueno, ahora está en un sexto lugar. Séptimo lugar, obras sociales. Bueno, en fin. Estos son los rubros más denunciados. ¿Y con las tarjetas, ¿por dónde pasan los reclamos? Y las tarjetas de crédito nosotros las separamos de los bancos, porque muchas veces, por lo menos lo que pasa acá en la provincia de San Juan, y lo separo de lo que pasa a nivel nacional, porque quienes hablen es vicepresidente primero, COFEDEP, y son diferentes modalidades de reclamo el tema de la tarjeta de crédito. En el caso de las provincias, lo separamos porque tenemos que la tarjeta es Visa o Mastercard, por nombrar algunas tarjetas, y el banco emisor puede ser cualquier banco. Entonces a veces separamos el banco emisor de lo que es la tarjeta en sí, porque el banco no puede hacer nada si no le responde la tarjeta. Y bueno, los motivos de denuncia en las tarjetas, también ventas de compras desconocidas, resumen de que les vienen revistas que nunca lo solicitaron y le está llegando una revista, intereses muy altos cuando una persona pasa uno o dos días de su vencimiento, son intereses muy, muy elevados, en eso en particular es una tarjeta sanjuanina, la más denunciada. También compras, bueno, ya lo dije, compras que no se realizaron, préstamos también, préstamos también que uno va a la tarjeta, porque las tarjetas en esta nueva modalidad que tenemos en la Argentina, en una tarjeta de crédito puede otorgar préstamos también, préstamos que les dicen una tasa de financiación o una cuota y después ya el segundo mes no es lo mismo que habían pactado, en fin, esas son las causas que están dentro de lo que es rubro tarjeta de crédito. ¿Cuál es la tarjeta? Digo para que el cliente tome las precauciones, porque después van allá a la defensa del consumidor a tener que hacer todo un trámite, se pierde tiempo, bueno, un montón de inconvenientes, para que tome sus precauciones la gente. Y generalmente las tarjetas nacionales, las de público conocimiento, son las más denunciadas, lo que es BIS y Mastercard, y las tarjetas más, podemos decir, más locales o nacionales también, perdón, cuando dije tarjetas nacionales me refería a internacionales también, lo que es BIS y Mastercard. Lo que es provinciales y nacionales son las de mayor utilización, por ejemplo, tarjeta naranja, tarjeta data, son muy denunciadas las tarjetas, no en una cantidad que uno crea a comparación con los bancos. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo, Omar. Nosotros en el día estamos recibiendo 20 denuncias. Reclamos un montón, porque por día en nuestra oficina entre 80 y 100 personas pasan por día. Muchos son reclamos, muchos son preguntas, que no se transforman en denuncias. Cuando ya tienen todos los requisitos necesarios para hacer una denuncia, ahí sí contamos como denuncia y ahí disminuye el número. Y te digo, son 20. De esos 20 serán 2 o 3, por ejemplo, de tarjeta de crédito. Pero 2 o 3 por día, si vos lo hacés en el mes y en el año, bastante. Bueno, me contaban, me decían, por ejemplo, que se dan muchos casos con las tarjetas cuando uno va a pagar con el débito, que normalmente se han detectado casos de que pasa en lugar de una vez, dos o tres veces. ¿Serán esos reclamos? Sí, últimamente. Este reclamo en particular se daba mucho el año pasado, que generalmente las personas tienen que tener cuidado cuando pasa esto, porque muchas veces nosotros tenemos hábitos que no son buenos y que la gente debe empezar el consumidor a educarse. Por ejemplo, un hábito, uno nos pasa, me ha pasado a mí, va a cenar o almorzar a un restaurante, va a pagar con tarjeta y la persona automáticamente le entrega la tarjeta al mozo y el mozo se la lleva a la tarjeta. Usted no sabe qué puede pasar. Hoy en día, con los celulares, le saca una foto a la tarjeta y después pueden operar ellos. Si bien necesitan otros requisitos como documentación, todo, pero ya le estás dando casi lo necesario para que operen. En esos casos, lo que nosotros les recomendamos a los consumidores es que el consumidor se levante, vaya directamente por la caja o pida que le traigan el POSN y que haga la operación en presencia de ellos. Esto no tiene mucho que ver con lo que vos me preguntaste, pero me sirve para educar un poco en este sentido. Y ha pasado muchas veces que las personas van al supermercado, pasan la tarjeta, el POSN falló o pasó algo, no le tomó la compra, automáticamente pide, la chica le dice, la cajera que no pasó la compra, vuelve a pasar nuevamente la tarjeta, resulta que pasa esa compra, pero después nos encontramos con que pasó dos veces. Automáticamente la persona tiene que denunciar esos casos, de inmediato tiene que ir por nuestra oficina, son casos también de solución rápida, porque automáticamente al estar las dos compras o las dos, automáticamente está registrado, se devuelve el dinero. Eso pasa, o sea, hay que denunciarlo de manera inmediata porque muchas veces en el caso de ser tarjetas internacionales o nacionales puede tardar uno día hasta que le impacte a ellos el registro de la misma. Ahora el tema es que uno se dé cuenta. Claro, ese es el tema, uno se dé cuenta, ha pasado muchas veces que la gente no se da cuenta o no quiere reclamar, por ejemplo, pero son motivos para reclamar. Bueno, el otro día tuvimos acá un reclamo que vino un señor precisamente, ahora no me acuerdo con el nombre, creo que era Grimal, ¿cómo? Sí, Fernando Armendar. Bueno, él vino por acá porque había hecho una transferencia con su computadora personal en Home Banking y esa transferencia no se hizo. Él dijo que había hecho la denuncia ante Defensa del Consumidor, estaba esperando respuestas. ¿Ustedes pudieron contactar? ¿Hizo la denuncia por la Defensa del Consumidor? Bueno, esto primero felicitarles y agradecerles a ustedes públicamente porque a nosotros nos llega ese reclamo por ustedes, esto habla bien de lo que son ustedes los medios de comunicación de también sentir empatía por la gente y hacernos llegar estos reclamos nosotros. nosotros nos contactamos con el denunciante el denunciante se había metido a la página de internet de Defensa del Consumidor a nivel nacional ahí había hecho el reclamo. Esto también a mí activó alarmas porque cuando una persona hace la denuncia que lo puede hacer en la página de Defensa del Consumidor nacional automáticamente nos envían a nosotros desde nación los casos que han entrado eso se llama casos de ventanilla federal que entran por Defensa Nacional y nos la derivan a cada una de las provincias. No nos derivaron ese caso yo en el lugar que ocupo dentro de COFEDE pedí informe supuestamente esa denuncia no ingresó no obstante eso nosotros al comunicarnos con el denunciante le dijimos que venga por la oficina nuestra él quedó en venir durante esta semana para nosotros interiorizarnos del caso y tomar la denuncia correspondiente. Claro, para poder accionar. Claro, para poder accionar. Perfecto, perfecto. Bueno, Daniel recomendaciones entonces así generales a grosso modo para que tengan en cuenta el usuario y no pasen estos malos datos. Bueno, las recomendaciones que les vamos a hacer a los consumidores es siempre estar atento en todo tipo de operaciones que se hagan ya sea tanto con tarjeta de crédito préstamos tienen que saber los consumidores que hoy en día a raíz de la comunicación del Banco Central de la República Argentina la comunicación 79 tiene que existir un tercer factor de validación de un préstamo es decir que ahora de un préstamo de un préstamo